10 soles, ¿no crees? 10 soles, ¿no crees? Ya, por eso yo le he hecho. Gracias. 10 soles, ¿no crees? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Los Ángeles seasmó el interior con la mañana. 30 soles, ¿no crees? El títulos de California. La zona de la zona de la ciudad es un poco más tarde. Ya, que también esa zona, la una de las áreas, una de las áreas que están en la zona. Entonces, ¿no crees que tiene un tono de agua? Cuenta vez que tiene una zona de agua como que sea con la zona de la zona de la zona, ¿no crees que tiene un tono de agua como que sea con el agua? La zona de la zona, un poco más vertical y una zona de la zona de la zona. ¿No sabe cómo lo crees que tiene que hacer con la zona de la zona? ¿Quién va a ser aquí? La ciudad de México La ciudad de México Ahí tiene cinco, mira, cinco. Ahí tiene cinco, mira, cinco.